El lanzamiento, batazo entre primera y segunda, la pelota imparable al jardín derecho y en la vergüenza para la goma. Y se está empatando el juego de pelota. Agarraron a González, pero ya se ha empatado el juego. No hay nadie en primera, amigos. González, quédate en primera, por favor. Se ha empatado sensacionalmente el juego. Vuelve a responder a Luis González a la hora cero, Héctor. Preparado Jorge Sosa. Conecta, elevado corto por la izquierda. Va retrasando a Ibar. A Ibar está perdido, la bola cayó. Amigos, se fue la bola. Viene la victoria venezolana. No puede ser, no puede ser. Y si lo eres, si lo eres, si lo eres. No puede ser, pero si lo eres. Amigos, Venezuela es campeón de la Serie del Caribe 2006. Desconse en la campaña y a celebrar Venezuela. Porque somos los campeones de la Serie del Caribe 2006. Los leones del Caracas le dan a Venezuela su sexto título. ¡Vamos,ujemy. ¡Vamos! Gracias.